¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy tenemos un vídeo que estoy muy nervioso, estoy muy ilusionado por hacer. El otro día vi que un canal que se llama Coconut, ¿vale? Te lo dejo por pantalla por si quieres echarle un vistazo. Hizo un vídeo poniendo pues personajes de Nintendo o personas conocidas en un simulador de Drag Race, de RuPaul Drag Race. Y mientras estaba viendo el vídeo estaba todo el rato pensando, tengo que hacer esto con los personajes de muñecas. Así que el día de hoy vamos a hacer precisamente eso, vamos a hacer un RuPaul Drag Race o como yo he llamado un RuPaul Doll Drag Race con personajes de muñecas. Supongo que muchísimos de vosotros no seguís lo que es el programa de RuPaul, cosa que debería daros vergüenza reconocer. Pero voy a intentar explicar de manera muy breve, muy fácil, conforme vaya avanzando lo que es esta temporada ficticia, pues cómo funciona el programa original, ¿no? Porque además tiene como esta fama de que la producción modifican el programa de tal manera que se supone que uno tienes que notarlo, pero se ve descarado para que al final gane la persona que ellos quieran. O pierda la persona que ellos quieran, o haya como ciertos dramas y ciertas dinámicas en lo que es el programa, ¿no? Entonces yo quiero hacer eso un poquito en esta versión ficticia porque creo y considero que es lo que de cierta manera hace icónico el programa. Básicamente RuPaul Drag Race es una competición de drag queens hecha por la famosa drag queen RuPaul. Cada semana hay como un mini challenge, ¿vale? Un reto mini. Se ha convertido ahora mismo en esta empresa nos está patrocinando, vamos a hacer este mini reto, ¿no? Y después está el reto principal de la semana o del episodio, ¿no? Aquella reina o aquellas reinas que lo merezcan ganan el reto y tenemos después lo que es el baron, lo que lo han hecho peor. Y normalmente tenemos un lip sync o digamos un playback de dos drag queens que hacen como un combate. A ver cuál de las dos hace el mejor playback. Y la que hace el mejor playback se queda y la que no, sashay away, que es que te larga hasta tu casa. En la última temporada metieron una nueva dinámica que no gustó mucho que se llama Chocolate Bar, que es básicamente pues una barra de chocolate, una tableta de chocolate. Y es básicamente una copia de Charlie y la fábrica de chocolate. ¿Os acordáis que tenían que coger una tableta de chocolate? Y si tenías como el billete dorado dentro de la tableta, pues ibas a lo que es la fábrica de chocolate. Pues básicamente se supone que se le da a cada reina de manera aleatoria, ¿vale? Una tableta de chocolate. Y en el momento en el que estas reinas acaban en lo que es el baron y aún encima hacen el lip sync y pierden, pueden abrir la tableta. Si tienen solamente chocolate, dicen It's Chocolate. Y entonces pues se van para su casa. It's Chocolate. Pero si tienen lo que es el billete dorado, se salvan de la eliminación y siguen una semana más compitiendo. Básicamente estaba clarísimo que la producción le había dado lo que es el billete dorado, aquella reina que ellos consideraban que hacía buena televisión o que querían pues digamos forzar dentro de lo que es la final y quizás ganar. Yo personalmente he decidido incluir esa dinámica porque es una de las maneras o de las pocas maneras que este simulador me permite el hecho de hacer un poquito de trampa y potenciar aquella reina que yo considere. Y además he elegido, se podría poner al azar, pero eso da pie a que a lo mejor en cualquier momento de la competición pues o lo saque la primera o a lo mejor lo saque la ganadora y al final pues no sirve de nada. Entonces he decidido hacerlo como lo hizo la producción de RuPaul y elegir yo que reina considero que da buena televisión, que los fans quieren potenciar y sobre todo que tiene como esencia lo que es su marca el hecho de pues salirse con la suya porque los fans van a decidir que esté ahí la final sí o sí. Así que he decidido como producción de este RuPaul Dolores que una de las reinas va a tener el billete dorado y el resto va a tener chocolate. Sin más, vamos a comenzar. He puesto doble premiere, lo que quiere decir doble estreno. Tendremos dos episodios donde no se eliminará ninguna reina y donde conoceremos primero la mitad del cast y después a la otra mitad. He puesto el máximo de personajes que te deja, que son 20, así que tendremos 10 en este primer episodio y 10 en el siguiente. Vamos a ver toda la temporada aquí, no os preocupéis, no estoy diciendo que vaya a haber más vídeos, ¿vale? Hoy vamos a decidir cuál es la ganadora de esta primera edición de RuPaul Dolores. ¡Vamos a ello! Tenemos, como digo, el primer episodio de los dos que son de estreno, ¿vale? Un poco para conocer las reinas que nos van a acompañar durante esta primera temporada de RuPaul Dolores. Tenemos a Lord Voldemort. Creo que Lord Voldemort va a ser nuestro villano, ¿vale? Va a ser nuestra diva, el que va a meter mierda por aquí y allá. Vamos a tener un poquito de shade con ella. Tenemos a Madeline Haro representando a Ever After High porque considero que es una reina que tiene como una gracia natural. Veremos cómo lo hace cuando tenga un guión por delante, ¿sabes? Es como un poco su narrativa. Tenemos color aberración porque considero que en cada edición de RuPaul Dolores hay una que se va a la primera. Tenemos de Mermays Mermays a Riviera. Yo personalmente conozco poco, pero tiene como este talento de ser rockera, quizás de la moda, pues puede traer un poquito de inspiración marítima. Tenemos a Lady Diva, que como su nombre indica, pues es toda una diva y representando a las Doll Poem G. Considero que es un personaje con muchísimo carisma, tiene talento para bailar, seguramente nos dé unos lipsing alucinantes y además canta, así que tengo bastante fe en ella. Tenemos a Minitoya, que considero que no podía faltar. Yo lo siento superior a mis fuerzas, tenía que meter a Minitoya porque no solo es una gran fan de RuPaul Drag Race, sino que yo soy un gran fan de ella. Así que claro que si Minitoya tiene muchísima creatividad, va a hacernos unos looks apasionantes en la pasarela y seguramente descubramos una parte de Minitoya que antes no hayamos visto. Veremos cómo le va en esta competición, compitiendo con aquellas muñecas que durante años nos ha mostrado y nos ha destripado en su canal. Por su parte tenemos desde Malibú a Barbie, por supuesto, una reina conocida por todo el casting, tiene detrás de ella pues muchos años de experiencia. Considero que va a ser la favorita de los fans, seguramente nos traiga la pasarela, cosas muy interesantes, aunque puede que no actualizadas del todo. Pero desde luego es una competidora que tiene muchísima versatilidad y que va a dar que hablar en esta temporada. Tenemos a nuestra primera Luke Queen, tenemos a Jade Hunter de Rainbow High, un personaje que, como todos ya sabemos, es una máquina a la hora de hacer unos maquillajes dramáticos. Creo que sería como la típica participante que la gente diría, no me imaginaba esta reina yendo a RuPaul Drag Race, sino a Dragula. Pues siento que es ese tipo de competidora, a ver cómo lo hace en otros aspectos, porque no considero que sea tan versátil como otras participantes que tenemos en esta primera edición. Por lo menos los looks en la pasarela van a ser súper guays. Después tenemos a Briar Beauty, que es, como dice su nombre, una Beauty Queen. Lo que quiere decir que creo que está un poco encerrada y encasillada en verse guapa para la pasarela, en verse guapa para las redes sociales. Pero veremos cómo lo hace la competición cuando tenga que actuar, cuando tenga que hacer improvisación o tenga que ser graciosa. Veremos cómo hace. A ver si no se duermen los laureles. Y por último tenemos otra favorita de los fans, y esta la he incluido porque os pregunté por Instagram cuál queríais que estuviera en RuPaul Dolph Race. Muchísimos de vosotros, Wolfies, habéis elegido a Ariel. No obstante, creo que es un poquito principiante, que no tiene tantas características o, digamos, tantas cualidades como para ser una buena competidora. Porque acaba de aprender a andar prácticamente, se ha tirado toda su vida, sus 16 años, con una cola. Así que veremos cómo hace en los retos en plan de baile. Veremos cómo hace en la pasarela. Andar con tacones de plataforma. A ver, Ariel, estoy un poquito preocupado por Ariel. He de decir que el programa, el simulador, me da como ciertas cualidades que yo le puedo poner a cada una de ellas. Y yo, conociendo más o menos a los personajes, les he puesto más puntos en ciertas cualidades que en otras, ¿vale? Para que sea un poquito más realista. En el primer mini-challenge de esta temporada y del episodio, tenemos una competición sobre pelotas. El cual lo ha ganado Lady Diva. Las reinas han juntado en un grupo para escribir sus propios versos, grabarlos y después hacer una actuación con la canción de Fenómeno de RuPaul. Tenemos que Madeline, Jade y Barbie han hecho una performance chula, o sea, lo han hecho bien en este reto. Lord Voldemort y Riviera han tenido una mala actuación y Briar Beauty, color a mi relación, la han cagado. Llegamos a la pasarela. La temática de la pasarela esta semana es Fascinator, que viene a ser como un tocado chulo, según entiendo yo. Jade, Barbie y Briar han hecho un slay en la pasarela. Nadie lo ha hecho mal. Madeline Harrell y Jade Hunter son las top two de esta semana. Y tienen un lip-sync for the win, que es de la canción de Supermodel de RuPaul. Y tenemos que la ganadora de esta primera semana, y este primer episodio, es Madeline Carter. You're a winner, baby. Segundo episodio y segunda ronda de Queens del casting. Bryden Van de Waal de Project MC Square, que es mi personaje favorito de Project MC Square. Y espero que tenga ese carisma que caracteriza a su muñeca. No obstante de decir, no sé yo si el ingenio y lo que es el ser un cerebrito la va a ayudar mucho. Entonces tenemos a Esquelita Calaveras, nuestra queen latina. Creo que es un personaje que puede asemejarse como a Valentina, ¿no? Tiene como esa herencia latina, tiene como ese rollo telenovela, y nos puede traer cosas muy diferentes a la pasarela y al programa. Y la veo haciendo bastante bien en los retos de comedia. Sobre todo si hacen, como digo, una telenovela o un sketch que sea así como muy dramático y muy exagerado. Creo que nos puede dar buenos momentos. Desde las cavernas tenemos a Bajli de Cape Club, que creo que es un personaje que es muy rockero. Es bastante in-to-face, ¿no? Es bastante llamativo. Entonces puede darnos también como ciertas cosas en la pasarela que otras reinas no nos puedan dar. Porque tenemos como este rollo cavernícola que puede traer algo fresquito a la pasarela que a los jueces les puede gustar. Tenemos a Raya de las Brad, que digamos que es un poco una principiante en este mundillo del drag. Tiene como cierta gracia y tiene como cierto campo, ¿no? Tiene como sus chistecitos en sus diseños. Y nos puede traer algo de comedia porque se supone que es un personaje divertido. Así que veremos cómo lo hace a lo largo de la competición. De Maizín tenemos a Chelsea, que nuevamente es una reina que es guapísima, es bellísima, tiene unos looks súper bonitos. Pero veremos cómo hace en los retos, por ejemplo, de comedia o de interpretación. Veremos cómo se le da a la competición y si es más que una cara bonita. Tenemos a Dream Ella, la competidora, la rival desde hace un añito y medio, dos años, de la propia Barbie. Así que es como la versión joven que viene a arrebatarle la corona a la versión más vieja que tenemos en este cast, que es Barbie. Así que veremos cómo lo hace, a ver si está a la altura y la alumna supera a la maestra. Tenemos a Violet Willow, otra look queen que nos da en las redes sociales todo lo que queremos. Es la típica reina que entra y que ya es conocida y que es también una favorita del público porque todo el mundo la sigue, todo el mundo sabe lo que hace. Tiene unas fotos, unos vídeos, unos TikToks en las redes sociales que se te cae la baba. Dices tú, wow, qué hermosa, qué bonita, qué pedazo de look, qué elegancia la de Francia. Veremos cómo lo hace en la competición y si demuestran una vez por todas que las reinas de las redes sociales valen algo más que para subir algún post diario. Y entonces entra por la puerta Megan. ¡El gag del siglo! ¿Por qué? Porque Megan ganó una competición de las Brad y después fue reemplazada por Raya en el año 2015 como personaje principal del grupo. Y hay como un rifirrafe que veremos cómo se juega en esta competición y sobre todo, quién se lleva la corona. Si Megan, la que es como la original de las Brad o Raya, que fue su reemplazo a partir de 2015. Tenemos una nueva monstruita, Claudine Wolf, una reina fierce, una reina que tiene pinta de que no se va a callar ni una mijita y que no va a dejar que nadie la mire por encima del hombro. Así que nos va a traer cosas a la pasarela súper originales, súper darks, pero siempre con ese puntito fashion que nos gusta de parte de nuestra Claudine Wolf. Y por último, en este casting de la primera temporada de RuPaul's Doll Reyes, tenemos a Úrsula. No tengo ni que explicar por qué está Úrsula en este casting. Cuando tú piensas un personaje de una muñeca que sea Draff, piensas en Úrsula. El mini-challenge de este episodio era hacer, pues, looks rápidos inspirados en antiguas concursantes de RuPaul's Doll Reyes. La ganadora es Bryden. ¡Uh, Bryden! Entra fuerte como Lady Diva. Como el primer grupo de chicas, esas también tienen que hacer su propio grupo, escribir sus versos, grabarlos y después actuar en lo que es la pasarela de la canción original de RuPaul's Superstar. Tenemos que Megan se ha llevado de calle este reto muy bien, súper guay, me alegro por ella. Dream Ella ha tenido una mala actuación. ¡Uh, yo estoy preocupada por Dream Ella! Y después tenemos que Bryden, Bandwet, pues, la ha cagado. Y es como, ¿en serio? Acabas de ganar un mini-challenge y ya la has cagado en el primer reto. Veremos si no se va a casa la próxima semana. En cuanto a la pasarela, la temática de la pasarela sigue siendo Fascinator. Digamos que la producción se ha quedado sin ideas. Tenemos a Violet y a Bryden haciéndolo súper bien en lo que es la pasarela. Y después tenemos a Pashley teniendo una mala pasarela. ¡Mmm, Pashley! Las dos reinas que están en el top esta semana son Megan y Raya. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Recordemos que son rivales, así que a ver quién gana el lip-sync y quién se hace con la primera victoria. Esto va a hacer que una de las dos se pongan las pilas y que ya empecemos con este rifi-rafe que tienen. Y esto va a dar drama, va a dar salseo, ¿vale? Tienen el lip-sync con Ono de Marina de Diamonds. Me encanta esa canción, fascinante. ¡Y gana Megan! Megan, you're a winner, baby. You're a winner, baby. You're a winner, baby. Episodio 3. Tenemos que en el mini-challenge tenían que hacer un look rápido sobre el pit crew. No sé de qué va eso. Eso creo que nunca ha salido en RuPaul, así que estupendo. Lo ha ganado Raya, así que felicidades a Raya. Bueno, Megan ganó la primera semana. En el top 2 estuvo Raya y ahora ha ganado un mini-challenge, así que Raya se está poniendo las pilas. En el reto de esta semana, las reinas tenían que actuar en un teatro acerca de la cultura de la cancelación. Tenemos que Barbie, Toya, Raya y Claudine lo han hecho fantástico. Y tenemos que Madeline Hunter lo ha hecho mal. ¡No! En la pasarela la temática era white, era blanco. Tenemos que Megan, Esquelita, Violet, Dream Ella y Jade Hunter lo han hecho súper bien. Y después tenemos por aquí abajo que Mini Toya, Raya, Claudine, Chelsea, Lady Diva, Correa Aberración, Ursula, Lord Voldemort. Lo han hecho también bien, pero correcto. Son los peores de esta semana. Basándome en las actuaciones de esta noche, tenemos que Barbie, Madeline, Mini Toya, Jade Hunter, Raya, Lord Voldemort, Claudine Wolf, Dream Ella representan los top y los bottoms de esta semana. Lo que quiere decir que aquí están las queens que lo han hecho bien y las queens que lo han hecho mal. El resto está a salvo y la semana que viene pues seguirán compitiendo. Tenemos que la ganadora de este reto es... ¡Barbie! Y esta semana tenemos el lip-sync y una de las reinas irá a casa. Lo que quiere decir que vamos a tener un lip-sync con Madeline Haller y Lord Voldemort. Imaginaos ese lip-sync. ¡Oh, Dios mío! ¡Es hora de que te lip-sync! ¡Por tu vida! Así que Madeline Haller y Lord Voldemort hacen un playback de la canción Bam Bam por Jessie J, Ariana Grande y Nicki Minaj. ¡Uh, te mazo! Y dicen que los dos lo han hecho bien, así que... Una decisión difícil por parte de los jueces. Y RuPaul decide que la ganadora de ese playback es... Madeline Haller, Shantay You Stay. Así que Lord Voldemort está eliminado, pero todavía le queda el chocolate. Si abre el chocolate y tiene el billete dorado, se iría en la competición. Pero si solo es chocolate, te vas para casita. Abre el chocolate y... ¡It's chocolate! Lord Voldemort, Shantay, Paué. Así que Lord Voldemort, que yo pensaba que sería como el villano de esta edición, resulta que es el primero en irse para casa. Después tenemos Ken Antak, que básicamente Antak es como un spin-off de RuPaul Drag Race donde nos muestra qué pasa mientras los jueces están haciendo algunas decisiones y hablan entre ellos. Pues las reinas van a lo que es el taller que tienen, o el backstage, ¿no? Para hablar un poquito, toman unas copas y tal, y a veces hay como peleas y tal. Así que aquí también tenemos eso en el simulador. Es un simulador bastante completito. Tenemos que Minitoya, Esquerita Calaveras y Briar Beauty habían como conspirado para mandar a Lord Voldemort a casa. Tenemos que Claudine Wolf y Madeline Harrow querían como... darse un guantazo la una a la otra, pero se aguantan. O sea, chicas, sois de la misma empresa. Deberíais estar haciendo como una especie de alianza. Y tenemos que Esquerita Calaveras y Jake Canter se besan la una a la otra. ¡Oh, girl! ¡Pobre Bella! El mini-rento del episodio número 4 lo gana Chelsea, que era hacer una sesión de fotos. Así que nuestra Look Queen nos lo ha hecho estupendo. En el reto principal de esta semana tenemos que las reinas tienen que participar en un número de baile sobre la biografía de RuPaul. Tenemos que Riviera y Lady Diva lo han hecho estupendo, lo han hecho las mejores esta semana. Y por otro lado tenemos que Minitoya y Ariel lo han hecho mal. Esta semana la categoría de la pasarela era Amazon. Creo que todas estas muñecas han estado en algún momento en Amazon, así que, bueno, tiene sentido en mi fantasía. Tenemos que Esquelita Calaveras, Briar Beauty, Cloudy Wolf lo han hecho estupendo, las mejores en la pasarela. Nos han dejado todos boca abiertos. Mientras que por el otro lado tenemos que por una aberración me he hecho mal en la pasarela. Riviera, Ariel, Lady Diva, Minitoya, Barbie, Raya, Úrsula, Coro la aberración son las top y los baron de esta semana. La ganadora de esta semana ha sido Riviera. Por otro lado tenemos los baron, o sea, las peores de esta semana, que son Ariel, Minitoya, Raya y Coro la aberración. RuPaul decide que Raya y Minitoya están a salvo, lo que quiere decir que vamos a tener un lip-sync por sus vidas, de Coro la aberración y Ariel. El lip-sync es You make me feel like a natural woman por Aretha Franklin. Y después tenemos que Coro la aberración y Ariel. Lo han hecho mal las dos. ¡Oh, my God! Coro la aberración, Shantay, you stay. RuPaul, ¿estás perdiendo las facultades? Todavía queda lo del chocolate. Ariel, a ver, ¿qué tienes ahí dentro en tu tableta? It's chocolate. ¡Oh, no! ¡Oh, bien, Shashi, away! ¡No! El fandom va a estar muy enfadado con esta decisión. En las redes sociales, Ariel ha sido robada, Ariel debería de haber ganado ese reto. Y después tenemos Untuck, donde tenemos que Brian Beauty tiró un vaso de agua a Ursula. Le dijo, ¿sabes qué? Vuelvete por cuando te has venido, aquí te lanzo un poquito de agua para que empieces a familiarizarte con tu casa porque te voy a mandar a casa la siguiente semana. ¡Grrr! Megan y Raya tienen un rollo. What the fuck? Episodio número 5. En el mi reto tenemos que las reinas tenían que hacer pelucas con una celebrity. La ganadora ha sido Jake Hunter. ¡Yes! Para mí es una de las que deberían de estar en el top de esta temporada. En el maxi reto tenemos que las reinas van a actuar en una película parodia sobre las redes sociales. Tenemos que Ursula, Bryden y Violet lo han hecho estupendo. Y por el otro lado tenemos que Corona Verrelación lo ha hecho fatal y que Dream, Ella y Madeline Harder la han cagado, pero bien cagado. O sea, están en peligro estas dos. La categoría de la pasarela de esta semana era Candy, era dulce, caramelos, ¿vale? Tenemos a Bryden, a Violet, a Jake y a Riviera haciéndolo súper bien. Todas ellas de MGA. Y tenemos que Barbie ha tenido una mala pasarela. Creo que el rollo en plan dulce, en plan Candyland es un poco rollo a lo que Barbie está sacando ahora mismo. Así que no debería de tener una mala pasarela. Pero bueno, a lo mejor se tropezó o a lo mejor se le deshizo el vestido mientras iba caminando por la pasarela. ¿Quién sabe? Esta semana la ganadora es Bryden. Y por el otro lado tenemos que Dream, Ella y Madeline Harder están para eliminación. Van a hacer el lipsync por sus vidas. Madeline Harder lo ha hecho bien y Dream, Ella lo ha hecho mal. Lo que quiere decir que Madeline Harder sante you stay. Y Dream, Ella pues queda pendiente de su chocolate. Abre el chocolate y resulta que It's chocolate. Dream, Ella, Shashé, away. Tiene una dispera va a quedar a Dream, Ella. En Antac, tenemos que Ray y Esquelita tienen pues una discusión y acaban llorando las dos. Color aberración hace llorar a Esquelita. Girl, Esquelita en esta Antac va a acabar, vamos, deshidratada. Mini Toya bofetea a Valdi, girl. Guay. El episodio 6 comienza con Esquelita ganando su primer mini reto que era hacer una sesión de fotos sobre pelotas. Vemos que Esquelita llora y le gustan las pelotas. El reto principal es hacer un ball que quien no sepa que es un ball es básicamente como donde se juntaban en estos locales y ponían como distintas temáticas y entonces cada casa de drags tenía que salir a la pasarela y le daban con puntuaciones y cosas así, ¿no? Es una versión como un poquito light de esa versión original que tenían y siguen teniendo las drags en este tipo de locales, ¿no? Tenemos que las temáticas son Sweet Sistine, Rich, o sea, Rica y Futuristic. Digamos que unas temáticas que no van juntas muy bien, pero bueno, súper random. Tenemos que Esquelita, Calaveras y Claudine Warp lo hacen fantástico, así que Monster High ahí dominando la pasarela esta semana y por otro lado tenemos que Basley y Riviera lo hacen mal en la pasarela y que Colora Aberración la ha ganado completamente en este ball. Esquelita, Colora Aberración, Claudine Wolf, Riviera, Jade Hunter, Basley, Lady Diva y Úrsula son las mejores y las peores de esta semana. La ganadora de este reto ha sido Esquelita, así que en este mismo episodio Esquelita ha ganado tanto en mi reto como en maxi reto, así que se ha puesto ahí a la cabeza Esquelita y ha dicho, oye, ¿sabes qué? Esta es mi semana, voy a ganar todo lo que me pongan. Y por otro lado tenemos que Colora Aberración, Riviera, Basley y Úrsula son las peores de esta semana dejando a Basley y a Colora Aberración para Lip Sync. Tenemos que van a hacer el playback de The Greatest Love of All de Whitney Houston y al parecer Basley le ha puesto bastante pasión pero Colora Aberración no se sabía las letras. Basley, Sante you stay y Colora Aberración tu destino queda en manos de los dioses de las muñecas. Es chocolate. Por una aberración, Shashay Away. En Antak tenemos que Chelsea y Claudine Wolf fuman unos cigarrillos juntas. Nos enteramos de que Madeline y Basley tenían un rollo antes de entrar a la competición. Uuuu, girl. Y Claudine Wolf y Jake Hunter se besan. Uuu, girl, pero aquí hay mucho mamoneo. Esto parece más Gran Hermano Operación Triunfo que RuPaul Drag Race, que queréis que os diga. El episodio 7 comienza con un muy reto que gana Basley y quiere hacer como un cuestionario. Así que felicidades a Basley que viene de lo que es el bottom, del lip sync y ahora de repente gana en mi reto. Tenemos que el reto de esta semana es participar en un comercial, en un anuncio parodia sobre el colegio. Tenemos que Minito ya lo ha abordado y me pregunto por qué con todos esos vídeos que ha hecho sobre manualidades y sobre cosas del colegio. Así que tiene sentido mi fantasía. Y por otro lado tenemos que Riviera lo ha hecho mal y que Lady Diva, Briar Beauty y Chelsea la han cagado bastante. La pasarela de esta semana es All That Glitters lo que quiere decir que es sobre purpurina. Tenemos que Bryden, Violet, Jade y Esquelita lo han hecho genial en la pasarela. Estas son como las look queens, ¿no? Es como que cada dos por tres acaban teniendo los mejores looks de la pasarela. Basley, girl, acabas de ganar un mini reto y ya la estás cagando en la pasarela. ¿Podría ser esta tu semana? Aprende de Esquelita, Basley, aprende de Esquelita. Tenemos que la ganadora del reto de esta semana es Minito. Dolla Felicidades, claro que sí. Briar Beauty, Chelsea, I'm sorry my tears by giraffe for elimination. Girl, ¿cuántas veces vamos a tener malos lip syncs en esta temporada? No podemos permitir eso. Tenemos que Chelsea se queda, Shantay You Stay y que Bryar queda pendiente de su chocolatito. Abre el chocolate y resulta que lo que tiene es chocolate. Briar Beauty, Shashé, away. Tenemos que Nantuck, Lady Diva, Barbie, Jade Hunter y Claudine Wolf se gritan las unas a las otras. Este cast está guerrero, está guerrero y un poco cachondo porque no paran de enrollarse entre ellas y pegarse entre ellas. Minitoya y Megan están de acuerdo que la persona que ganó el reto no merecía ganarlo. Minitoya, lo has ganado tú. What the fuck? Jade Hunter gana el mini reto del siguiente episodio que es sobre un cuestionario sobre una celebridad. En el maxi reto las reinas tienen que actuar en una película sobre los 60 otra vez basado en la cultura de la cancelación. O sea, la obsesión de la producción con ponernos la cultura de la cancelación en esta temporada. Barbie, Toya y Bryden lo hacen muy bien y por otro lado tenemos que Riviera, Lady Diva y Buzzley lo hacen mal. Buzzley yo creo que ya va llegando tu hora. Tenemos que la temática de la pasarela es rebelión de revelaciones que es cuando tienes un vestido o una chaqueta y haces así y de repente tienes otro look totalmente diferente o te quitas la peluca o cosas así. Tenemos que Bryden, Raya, Esquelita, Violet, Jade y Lady Diva lo han hecho muy bien. Por otro lado tenemos que Madeline Harrow la ha cagado. Tenemos que la ganadora de esta semana es Bryden lo que quiere decir que es su segunda victoria si no me equivoco. Las que lo han hecho peor es Buzzley y Madeline Harrow así que veremos. Yo creo que ya va siendo hora de mandar a Buzzley. Bueno, Madeline tampoco lo ha hecho muy bien pero creo que Madeline tiene una victoria y Buzzley no así que creo que va a ser hora de que Buzzley se vaya a casa. Buzzley, hija, te vas para casa. Ahí lo tienes. Buzzley se va para casa. Buzzley, Shashiaway. No, espera, porque aún puede que tenga en el... No, tiene chocolate, tiene chocolate. Buzzley, Shashiaway, hija, es que te lo has buscado tú solita. Lady Diva y Claudine Wolf se enrollaron antes del show pero bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué les echan en la bebida a estas chicas? Están revolucionadas. Megan casi se da de hostias con Chelsea, o sea, Bryden intenta empezar una pelea física con Lady Diva. Girl, bye, 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 bye. Tenemos que en el siguiente episodio quien gana el mini reto es Riviera que era una competición acerca de noodles, o sea, de fideos o de tallarines, pues, oh, oh, ok. El maxi reto de esta semana es hacer el boxy rosy lo que quiere decir que tienen que hacer como una especie de entrevista en un programa que se llama boxy rosy y ellas tienen que hacer una improvisación con esos personajes y esos papeles que les han dado. Tenemos que Megan, Minnie Toya, Ursula y Jade Hunter son el equipo 1, Chelsea, Claudine Wolf, Violet Willow, Riviera y Raya son el equipo 2 y Barbie, Madeline Hunter, Esqueleta Calaveras, Bryden y Lady Diva son el equipo 3. Raya y Jade Hunter lo hacen estupendo, mientras que Riviera y Barbie no lo hacen tan bien. La temática de la pasarela de esta semana es el plateado y Violet Willow es la que destaca por encima del resto de las competidoras. Yes, girl. Madeline Harrell tiene una mala pasarela, Madeline tampoco va a ganar, ya os lo digo. La ganadora del reto de esta semana es Jade Hunter, así que felicidades, Jade Hunter también está fuerte en esta competición. RuPaul decide que Esqueleta, Madeline y Bryden están a salvo, lo que nos deja con Lady Diva y Barbie. Lady Diva lo hace genial y Barbie lo hace bien, correcto. RuPaul decide que Barbie se queda, Shantay You Stay, mientras que Lady Diva pues se queda a expensas del chocolate. Lady Diva muy nerviosa, le tiembla en las manos, empieza a rasgar el papelito del chocolate, mira RuPaul y dice His chocolate. Lady Diva Shantay Away. Tenemos que Madeline Harrell gana un mini reto, en el maxi reto de las reinas tienen que participar en un tráiler parodia sobre Drag Race, que es un reto que hicieron en la última temporada de RuPaul Drag Race. Tenemos que Megan, Ursula, Bryden, Raya, Madeline y Claudine lo hacen genial y después por otro lado tenemos que Chelsea lo hacen mal y Esqueleta y Riviera pues la cagan en este tráiler, en este reto. La temática de la pasarela es futurista, nuevamente, ya la tuvimos en el bol. Tenemos que Claudine, Violet y Chelsea lo han hecho estupendo, por fin Chelsea, hija eres la Luke Queen de esta temporada y lo estás haciendo fatal en la pasarela y tenemos que nadie lo ha hecho mal porque Ursula lo ha hecho bien. Esta semana ha sido una buena pasarela. La ganadora del reto de esta semana es Megan, cosa que está haciendo que se balance un poquito con Raya, su principal rival en esta competición. RuPaul decide salvar a Chelsea lo que nos deja en un lip-sync para la eliminación con Esqueleta y Riviera. Tenemos que Riviera lo hace súper bien, como que se abre de piernas, como que hace flips, como que hace el death drop este y tenemos que Esqueleta pues la caga. Un poquito, se ve que los huesos no los tenía calentitos para este lip-sync. ¡Ah, no! Esqueleta, no. No. Veamos lo que tiene en el chocolate. Quiero decir que yo como RuPaul, RuPaul es productor, así que yo también soy productor de esta edición, yo ya sé quién tiene el billete dorado, pero pase lo que pase yo voy a fingir y me voy a sorprender como RuPaul. Esqueleta con sus manos huesudas empieza a abrir el chocolate, mira a cámara y dice It's chocolate. Y entonces yo como RuPaul tengo que sorprenderme de una manera muy natural. Esqueleta, Shashé, away. Nuevamente Jade Hunter gana el mini reto acerca de hacerle uñas a una celebridad. Las reinas esta semana en el maxi reto tienen que hacer un conjunto y presentarlo en la pasarela usando materiales de Dollar Store lo que quiere decir aquí en España el todo a 100. Tenemos que Bryden lo hace estupendo y después tenemos que Ursula lo hace mal. Se ve que conjuros haga hacer y pociones pero un modelito para pasarela no. La ganadora de esta semana es Chelsea aunque se supone que la que mejor lo hizo fue Bryden pero ok aceptamos pulpo está bien que tengamos un poco de variedad entre las ganadoras supongo y después tenemos que las tres peores son Ursula, Jade Hunter y Barbie. Tenemos que Barbie es salvada y tenemos un lip sync de Jade con Ursula o sea what the fuck El lip sync es Survivor por Destiny Child o sea pedazo de canción Tenemos que Ursula lo hace bien y que Jade lo hace mal no no yes Ursula tiene que abrir su chocolatito lo abre y resulta que es chocolate mmm pues ha estado cerca ya que ni que se iban a cargar a Jade con lo bien que lo está haciendo en esta competición tenemos que Chelsea y Megan son enemigas son las pelirrojas de cada una de las franquicias que en un momento de la historia de muñecas fueron rivales así que a lo mejor vienen ahí y quieren ser la única pelirroja que destaque entre las muñecas en el siguiente episodio tenemos que Barbie gana el mini reto que era hacer tutoriales de maquillaje con concursantes antiguas de Drag Race tenemos que el principal reto de esta semana es un rose sobre el sexo para aquellos que no sepan lo que es un rose meterse con alguien pero con gracia algo que se hace constantemente entre las drag queens y es divertido Raya lo hizo súper bien supongo que pondría caldo a Megan le daría por todos los lados y Bryden lo hizo mal en la pasarela tenemos Rebellion de nuevo en esta temporada las temáticas se repiten más que el ajo y menos mal que no está compitiendo Dracul ahora tenemos que Megan y Chelsea lo hacen súper bien y por otro lado tenemos que Madden y Harald lo ha hecho mal Madden y Harald de verdad no levanta cabeza en esta competición tenemos que esta semana Raya, Bryden, Megan Chelsea, Madden y Claudine Wolf son las mejores y las peores así que creo que esta es la semana en la que Madden puede irse a casa tenemos que Raya al final gana lo que es el reto mientras que Madden y Megan han hecho un buen trabajo esta semana están a salvo o sea Madden lo ha hecho bien en el reto pero la ha cagado en la pasarela y eso no lo han tenido en cuenta favoritismo Ryden, Chelsea y Claudine Wolf son las peores salvan de nuevo a Chelsea supongo que por esa magnífica pasarela que nos ha dado esta semana y después tenemos que Claudine Wolf y Bryden van a hacer un lip-sync dos de mis personajes favoritos de las muñecas are you fucking kidding me Bryden lo hace bien y Claudine la caga lo que quiere decir que Bryden se queda y Claudine está pendiente del chocolatito Claudine desgarra esa tableta de chocolate y es chocolate es chocolate Claudine Wolf sashay away pensaba que iba a llegar más lejos no tenemos que Megan y Chelsea siguen siendo enemigas y ahora Barbie y Violet siguen siendo enemigas en el siguiente episodio tenemos que Bryden ganar el mini reto tenemos que el reto de esta semana es de improvisación concretamente de hacer como un programa para niños Madden y Harry lo hace bien por fin levanta cabeza mientras que Chelsea y Bryden lo hacen mal ya os dije que no era buena actriz ¿no es super pat? Toya y Bryden lo ha hecho muy bien la pasarela lo mejor es lo que salva a Bryden de estar en el lipsing porque lo hizo muy mal en el maxi reto bueno no ha habido malos looks esta semana en la pasarela Madeline Megan Raya Chelsea Riviera y Toya son las mejores y las peores y RuPaul que es una shady bitch ha decidido decir alright I wanna hear from you who should go home tonight and what básicamente le está preguntando a cada una de las concursantes que ahora mismo están en la pasarela cuál de ellas debería de irse a casa Riviera dice Chelsea Toya dice Cariel porque también está pues simplemente siendo una cara bonita Madeline dice Toya porque cree que está teniendo una delusions convince yourself que es básicamente que ella se cree que lo está haciendo mejor en la competición de lo que realmente lo está haciendo ¿no? Raya dice que Chelsea porque dice que no tiene experiencia para ser una ganadora a ver es una franquicia que duró poco pero viniendo de Raya que duró tres años en cabeza en el Brad Pack pues me dirás tú Raya un poco de hipocresía por tu parte Megan dice que Chelsea porque son enemigas obviamente y Chelsea dice que Megan porque son enemigas obviamente RuPaul decide darle la victoria a Madeline Hunter por otro lado tenemos que Megan, Chelsea y Toya son las peores de esta semana RuPaul salva a Toya y tenemos el lip-sync de las dos enemigas Megan y Chelsea ¿cuál de las dos pelirrojas seguirá en la competición y cuál se irá a casa? Megan tiene un buen lip-sync y Chelsea lo hace mal y en Antak nos dice que Violet es enemiga de Barbie que ya lo sabíamos pero es que ahora Violet también es enemiga de Bryden o sea ella llevándose marco todo el casting en el siguiente episodio tenemos que el mini-reto lo gana Riviera no anda todo el rato como ganando y viéndose como una frontrunner pero poco a poco está avanzando en la competición y está ganando sus victorias así bien calladita así de fondo así que veremos dónde acaba Riviera unos momentos después Bryden y Riviera están para la eliminación esta semana tenemos el Snatch Game que para quien no lo sepa es básicamente un concurso donde las reinas tienen que hacer una personificación de un personaje o de una celebridad y contestar algunas preguntas en este concurso ficticio basado en un concurso que había en el año que atacó un chimpún en América con gracia tienen que hacernos reír y tienen que soltarnos una carcajada tenemos que Jade Hunter lo hace muy bien en el Snatch Game pienso que si Ursula hubiera seguido la competición seguramente estaría entre las mejores o hubiera ganado porque tiene pinta de que lo haría bastante bien en el Snatch Game Minitoya y Riviera lo han hecho mal o sea ahora Riviera que acaba de ganar un mini reto y yo diciendo que poco a poco iba ganando pues ahí la tenéis tenemos que la temática de la pasarela esta semana es azul que Minitoya lo hace estupendo en la pasarela y que Madeline Hunter lo hace mal Madeline Hunter y las pasarelas no se llevan bien tenemos que la ganadora de esta semana es Jade Hunter que lo ha hecho muy bien en el Snatch Game y tenemos que las que estaban en el top con ella son Raya y Megan que también son unas frontrunners así que guay me gusta por donde van tirando las cosas tenemos por otro lado que Riviera Minitoya y Bryden están en el bottom Minitoya salvada y tenemos que Bryden y Riviera están para la eliminación por cierto podemos hablar un momento de esta foto de Minitoya o sea girl es ley es ley por Vicky Sue Robinson yo la conozco de bitch perfect Riviera lo hace bien y Bryden lo hace mal lo que quiere decir que Riviera se queda Bryden abre el chocolate y es chocolate ride it y de vuelta al laboratorio en UNTAC tenemos que Jade Hunter y Barbie son amigas y nuevamente Jade Hunter y Barbie son amigas que te quede bien claro que nos hemos enterado que en UNTAC Jade Hunter y Barbie son amigas Megan gana el siguiente mini reto que básicamente era hacer una era hacer una peluca con fideos o sea bien por ti Megan tenemos que el maxi reto era escribir grabar y actuar una canción de Queens Dan Amdar una canción que se hizo para RuPaul Drag Race Dan Amdar así que no sé qué tiene que ver pero supongo que random es el segundo apellido de esta franquicia que estamos teniendo aquí Violet y Megan lo hace muy bien Violet girl yeah y después tenemos que Riviera Toya y Jade Hunter lo hacen bien así que supongo que no hay ninguna mala actuación en esta semana tenemos que la pasarela va sobre roller girls lo que quiere decir que van sobre patines Violet Raya y Toya lo ha hecho súper bien así que seguramente Violet sea la ganadora de esta semana mientras que Megan tiene pues una correcta pasarela pero es la que peor lo ha hecho de todo el cast como yo predije la ganadora de esta semana es Violet Willow y Madeleine y Megan están en el top así que nos alegramos por Madeleine que parece que está un poquito recuperando el estatus en esta competición por otro lado tenemos que Jade Hunter Toya y Riviera son las peores salvan de nuevo a Toya Toya la han salvado un montón de veces tiene como un favoritismo aquí la producción con Toya Riviera y Jade Hunter van a hacer el lip sync Riviera lo hace bien y Jade lo hace mal ay Dios mío no me mandes a Jade a casa bien bien Jade es malísima en el lip sync las dos veces que ha hecho el lip sync lo ha hecho mal pero yo estoy contento de que el track record y todo lo que ha hecho en esta competición vaya bien Riviera saca el chocolate quede el chocolate sashay away Riviera de vuelta al mar y en un tack Violet añade su lista de enemigos a Minitoya girl bye bye con Violet esta peleona tú en mi reto de esta semana es el reading porque reading is what fundamental meterse con otra reina con un poquito de gracia el reading lo gana Violet porque es una shady bitch así que me parece correcto tiene funciona en mi fantasía esta semana tenemos el musical que en esta ocasión es Glamazonian Airways que vienen a ser como unas azafatas que tienen como un musical y unas canciones respecto a ser azafatas de un vuelo está bien está guay ese reto ha salido un rumbo el drag race tenemos que las mejores son Barbie y Mega Minitoya Violet y Jay lo hacen bien y Madeline Ryan lo hacen mal he dicho Ryan y no Ryan la temática de esta pasarela es Denim and Diamonds que me encanta es un poco para que os hagáis una idea es como cuando Britney y Justin Timberlake en los 2000 fueron a conjunto con este rollo vaquero con muchos brillitos ese es el rollo me encanta esa moda es tan hortera pero tan guay tenemos que Megan Violet y Jay Thunder lo hacen genial o sea no me quiero imaginar a estas tres que looks llevaron en esta categoría y después tenemos que Barbie Madeline y Ryan lo han hecho bien así que no ha habido ninguna que lo haya hecho mal en esta pasarela es muy buena pasarela la ganadora de esta semana es Megan teniendo en el top a Barbie y a Toya mientras que por otro lado Raya Madeline y Jay Hunter son las peores tenemos que salva RuPaul a Jay Hunter menos mal porque un tercer lip sync ya no lo sobrevive y tenemos que Madeline y Raya están para la eliminación y yo supongo que debería de ganar Raya y debería de quedarse Raya porque tiene mejor track record que Madeline y Madeline pues ya iba siendo su hora de que se fuera a casa porque aún encima chocolate así que Madeline y Raya ahora mismo a la cabeza de la competición está Megan después le sigue Raya si no me equivoco que son las dos rivales os acordáis y después tenemos un empate entre Barbie y Violet son las cuatro que lo están haciendo mejor en la competición y ya solo nos queda un, dos, tres, cuatro, cinco, seis estamos en el top six el mini challenge del siguiente episodio que era una canción sobre pelotas que obsesión tiene esta gente con las pelotas Barbie domina las pelotas el reto principal de esta semana es el my cover challenge básicamente lo que tienen que hacer es como un cambio de imagen y ponerlas en draft teniendo como de cierta manera similitudes con su estilo y su presencia draft no con su personaje draft eso es lo que pasa en RuPaul Draft Race en el mundo de las muñecas pues supongo que sería como coger a una persona y convertirla en su estilo o lo que caracteriza su franquicia o su estilo dentro de la franquicia de cada una de ellas tenemos que Raya Violet y Toya lo hacen genial y Barbie lo hace mal girl acabas de ganar el mini reto ¿cuántas veces vamos a tener reinas que ganan el mini reto y de repente pam lo hacen mal en el reto principal tenemos que Violet gana esta semana Violet últimamente está on fire girl y después tenemos que Barbie Megan y Jade son las peores RuPaul decide salvar a Jade Hunter y Barbie y Megan van a tener que luchar por un lip-sync para seguir en la competición el lip-sync de esta semana es Only Girl in the World by Rihanna Megan la guía parda tiene una reveal se quita la peluca y aparece calva y de repente caen zapatos del cielo y ella se abre ahí de patas y da una voltereta y de repente hace así y se parte la espalda mientras que Barbie tiene un buen lip-sync Megan Shantay you stay y Barbie está para la eliminación pero antes tenemos que ver que tiene en el chocolate Barbie Barbie está muy nerviosa sus articulaciones apenas son made to move va abriéndolo que es el chocolate y de repente ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Tiene el ticket dorado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nadie se lo esperaba! ¡Felicidades! Barbie te quedas una semana más en esta competición en la siguiente semana mi reto es ganado por Violet que tenía que hacer pelucas nada nuevo bajo el sol el maxi reto era participar en un número musical de baile tenemos que Violet Megan y Barbie lo han hecho muy bien ahí Barbie recuperándose de la última semana Jade Hunter lo ha hecho pasable y Mini Toya y Raya lo han hecho mal esta semana nuevamente por tercera vez la temática de la pasarela es Fascinator Jade Toya y Raya lo han hecho bastante bien y después tenemos que Violet Megan y Barbie lo han hecho genial la ganadora de esta semana es Violet por segunda semana consecutiva no sé cuántos wins tiene ya Violet pero tiene muchas victorias RuPaul salva a Jade tenemos que Mini Toya y Raya van a enfrentarse en un lip-sync Mini Toya tiene un lip-sync malo y Raya la ha cagado también así que es un lip-sync malísimo yo pido un doble Shashay Away que las manden las dos a casa queremos que esas audiencias suban y la manera de subir las audiencias es liando la parda con las reinas Raya Shantay recordemos que ya no tenemos el chocolatito así que va directito una lástima pero la verdad es que Toya durante toda la competición aunque hay veces que lo ha hecho muy bien hay muchas veces que ha sido favorecida por RuPaul en el último momento para salvarla del lip-sync y Raya lo ha hecho muy bien en la competición así que estoy de acuerdo con esta decisión tenemos aquí que Violet tiene como tres victorias Megan tiene otras tres victorias pero ha estado en el bottom dos veces cosa que Violet nunca ha estado en el bottom Violet ha tenido una muy buena competición hasta ahora tenemos que Barbie ha estado en el bottom una vez y después estuvo otra vez y la eliminaron pero tenía lo que es el billete dorado y ha ganado una vez aunque cuatro semanas ha estado en lo alto después Jet Hunter como que empezó bien en el top 2 después estuvo bien ganó y después ha estado en el bottom ha ganado ha estado en el bottom y ha estado baja y después tenemos a Raya que ha tenido el top 2 como Jade en el segundo episodio ha tenido cinco ocasiones en lo alto ha tenido dos bottom este último de la semana y después ha tenido una victoria así que por ahora creo que Violet Willow puede ser nuestra ganadora si no cambian las cosas veremos si no tropieza y cae en el bottom esta semana que puede pasar sería una buena narrativa para nuestro programa ficticio esta semana en mi reto eran las puppets o sea las marioletas porque todo el mundo ama las marionetas esto es algo que se dice en el show yo lo replico para que sintáis un poquito como que estamos en RuPaul Track Race y no en mi habitación en calzoncillos y después tenemos que Violet ha ganado ese mini reto nuevamente si ganó el reading obviamente tiene sentido que gane este reto porque lo de las marionetas es coger una marioneta que representa a uno de los otros concursantes y hacer parodia de ella así que riéndose un poco es un poco lo mismo del reading el maxi challenge o el reto principal de esta semana es un remix de mi canción favorita de RuPaul Kitty Girl que básicamente tienen que hacer sus propias letras cantarlas grabarlas y después hacer la coreografía y presentarlo en lo que es el escenario tenemos que Megan y Violet Willow lo han hecho muy bien Jade Hunter y Raya lo han hecho bien y Barbie lo han hecho mal Barbie girl no si estás muy cerca de la final la pasarela tiene por temática el signo del zodiaco Violet Jade y Barbie lo han hecho muy bien y Megan y Raya lo han hecho solamente bien correcto Violet gana por tercera semana consecutiva y Megan está salvada lo que nos deja con Jade Hunter Raya y Barbie como las peores salvan nuevamente a Jade Hunter por segunda semana consecutiva y tenemos un lip-sync entre Raya y Barbie dos rubias sin pelo en pecho Raya lo hace bien Barbie lo hace mal lo que quiere decir que Raya shantay you stay Barbie shantay away no ahora los matelanos se nos van a venir encima en mi defensa decir que por lo menos ya salve una vez a Barbie de irse para casa pero no ha sido suficiente para que llegara la final así que Barbie shantay away ahora mismo solo tenemos cuatro concursantes lo que quiere decir que vamos de lleno a la final pero antes en algunos años tenemos lo que es la reunión que es básicamente coger a todas las reinas todo el casting lo pones en la misma sala y reaccionas a cosas que han pasado durante la temporada también en esa reunión se suele votar por Miss Congeniality que viene a ser como la reina que es más buena con el resto de las personas y que ayuda y que siempre está de buen humor y que trae como buena vibra a lo que es el taller de las reinas ¿vale? en esta ocasión tenemos que Caudín votó por Baisley Corona Veración por Toya Megan por Dream Ella Barbie por Riviera Raya por Riviera Violet por Corona Veración Mini Toya por Chelsea Briar Beauty por Dream Ella Jade Hunter por Barbie Chelsea por Colorado Veración Ariel por Toya Ursula por Briar Beauty Bryden por Baisley Madeline por Chelsea Lord Voldemort por Briar Beauty ya ves tú que ibas a ver el castado en un episodio tenemos a Lady Diva por Baisley Esquelita Barbie Rivera Bryden Dream Ella Toya y Baisley Briar Beauty la ganadora de Miss Congeniality es Toya y yo estoy muy de acuerdo aunque hubo una semana en ataque quería bofetear a alguien así que no sé yo si es muy de Miss Congeniality la gran final tenemos que en nuestro top 4 está Megan de las Brat Raya de las Brat Violet de Rainbow High y Jade de Rainbow High lo que quiere decir todas de MGA sorry básicamente vamos a tener tres lip-sync tenemos el primero de Jade Hunter contra Raya y Violet Willow contra Megan lo que quiere decir que cualquiera de las que gane este lip-sync se enfrentará la una a la otra para ver quién se hace con la corona y el premio de RuPaul's Doll Race temporada 1 tenemos que el lip-sync de Jade Hunter y Raya es How I Feel About You de Miranda Cosgrove una canción que he descubierto recientemente y que no he dejado de repetir y tenemos que las dos lo hacen bien así que la ganadora de este lip-sync es Raya ahora lo suyo sería que el otro lip-sync lo ganara Megan para tener como ese drama de a saber cuál de las dos va a ganar la competición y por lo tanto es la merecedora de ser un personaje en el Brad Pack de las Bras pero sí que es verdad que Violet tiene muy buen track record quiero decir Violet nunca ha caído en el bottom y ha tenido muchas victorias creo que 5 el siguiente lip-sync es entre Violet y Megan como iba diciendo la canción es Black Velvet por Adana Miles y Megan gana oh my god Dios y Violet lo ha hecho perfecto pero bueno tenemos este drama como digo en la final a ver cuál de las dos va a ganar yo la verdad es que no sabría deciros cuál de las dos siento que lo ha hecho mejor pero creo que Raya ha estado más veces en el bottom y ha tenido que hacer más lip-sync así que igual que puede ser la lip-sync assassin de la temporada también considero que Megan tiene un mejor recorrido durante la competición Raya y Megan tienen un lip-sync for the crowd el lip-sync es Last Den por Donna Summer yes girl una de mis canciones favoritas y la ganadora de esta primera temporada de RuPaul's Doll Race es Megan que guay personalmente considero que Violet ha sido un poco robada quiero decir pobre Violet lo ha hecho súper bien durante toda la competición y en el último momento se la han cargado en un lip-sync así que tenemos a Megan de las Brat como primera ganadora de RuPaul's Doll Race demostrando de una vez por todas al fandom de las Brat que es la merecedora de ese quinto puesto en el Brat Pack me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal en especial me gustaría mandar un beso muy fuerte un abrazo bien crujiente a Jaimito pa 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 Paula Alonso Víctor Sánchez Ubaldo Daniel Amaro Muñeca Muunarca Samantha Rops y Jemio Nelson por ser los lobos icónicos de este mes muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros y ya está chicos espero que os haya gustado a mí me ha encantado la verdad me lo he pasado súper bien tengo mucha ilusión no solo por haber grabado este vídeo sino ahora por editarlo espero que sea un vídeo ameno que sea divertido que nos ríamos un montón y sobre todo me parece como algo bastante original que hacer en el mundo de las muñecas y los canales de muñecas así que si alguien quiere hacer su propia versión de RuPaul Drag Race pero en versión muñecas o de lo que sea os dejo el link al simulador en la cajita de descripción así como el link al vídeo de Coconut que es de donde he sacado esta idea si os ha gustado el vídeo darle manita arriba comentando aquí abajo cosa parecida y suscribiros al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas yo me despido y os mando un fuerte beso un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes de las muñecas que quieres y que la mejor muñeca gane ¡Cae de las muñeca! ¡Cae! ¡Gracias!